De todo corazón te ando buscando Y como un tesoro tu palabra guardo Y llevo grabada firme tu promesa De mi vida, Señor, tú jamás te alejas Tu palabra, Señor, es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda de tu amor Cuando tu palabra el Padre me amará Y vendrán a mí Será mi alma siempre su morada Y frutos de agua viva brotarán así Tu palabra, Señor, es mi delicia Yo la guardo en mi corazón Tu palabra me instruye y me guía Siempre por la senda de tu amor Tú me has llamado amigo Y en el silencio de la oración Me has invitado a estar contigo Bendito y alabado sea Jesús En el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Te agradecemos, Jesús Por este nuevo día En el que nos convocás a tu encuentro En el que nos invitas a dejarnos llevar Por tu voluntad, por tu palabra En la que nos invitas también a seguir aprendiendo a rezar Nos ponemos bajo tu presencia Queremos escucharte, alabarte, bendecirte Queremos, Señor, en esta noche Disponernos y disponer nuestro corazón A la escucha de tu palabra Nos seguimos acompañando por Jean Lafrance Y sus meditaciones La cual hoy titula No has visto nunca a Dios El Hijo único que está en el seno del Padre Él lo ha contado Sin saberlo, estás amenazado De atrofia espiritual Cuando detienes tu contemplación En la sola persona de Cristo Es cierto que Jesús es la razón última de tu existencia Y solo en Él encontrarás tu plenitud de hombre Pero Cristo no es un fin en sí mismo Hay un cristocentrismo que rosa la miopía Y te coloca en la ilusión En la misma medida en que te vela la relación al Padre Jesús es el camino, la verdad y la vida Su único fin es hacerte pasar de este mundo al Padre Sin esta apertura al Padre Tu vocación de bautizado es incomprensible Hay que ir aún más lejos Tu misma vocación de hombre está mutilada Si no te abres por arriba a una relación filial De adoración con el Padre Al injertarte en Cristo vivificante Que orienta espontáneamente tu vida hacia el Padre Conocés una plenitud nueva Y un humanismo trascendente Tanto más eres tú mismo Cuanto más permaneces en el Padre en Jesús Es así Jesús como nos crees guiar hacia el Padre Es así como queremos también Renovar nuestra relación filial en este día Ponernos esta mirada en el Padre En aquel que envió a su Hijo único Para salvarnos En aquel que entregó a su Hijo único Para redimirnos Por eso Señor En esta noche te pedimos Poder renovar nuestra relación filial Poder volver a sentirnos hijos Volver a recordar Que verdaderamente lo somos Ponemos nuestra vida en tus manos Y nos dejamos guiar Como el Padre guía a su Hijo Gracias por ver el Padre guiar En la noche te pedimos Gracias. 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 Serías más feliz. Gracias. Gracias. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara el corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño, preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras cómo te sueño, si conocieras cómo te sueño. Buscarías lo que he pensado para ti. Por tanto, no puedes descuidar el entrar con Cristo en la gloria del Padre. Siguiendo a Jesús en su peregrinación terrestre, entras en el misterio de su cruz gloriosa. Su último deseo es que estés con Él en la morada del Padre, donde Él te ha preparado un lugar. Yo te aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. La víspera de su muerte ha rogado por ti con esta intención. Padre, quiero que donde yo esté, estén también conmigo los que tú me has dado. Y para dejar bien claro que te quiere introducir a la vida trinitaria, dice con toda claridad a María Magdalena. Vete donde los hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. En tu contemplación evangélica no minimices nunca esta doble actitud de Cristo, enteramente vuelto hacia los hombres para salvarlos, pero no menos orientado hacia el rostro del Padre. Si sueltas uno de los polos de esta doble orientación, tu oración dejará de ser cristiana. No verás en Jesús más que un hombre, y le habrás vaciado del Hijo de Dios, que quiere hacer de ti un hijo en el poder de su Espíritu. Que nuestra oración, Señor, sea también una alabanza al Padre, aquel que nos creó, aquel que nos guía y acompaña cada día, aquel que nos regaló la vida, aquel que nos guía tras sus pasos. Que no nos falte en nuestra oración, entonces, el espacio al Padre, el espacio al Espíritu, el espacio trinitario, cuya Trinidad nos invita a participar de su amor. Señor, que podamos, Señor, entonces sentirnos parte de ese amor trinitario, que podamos, Señor, sentirnos amados por vos como verdaderos hijos que somos. Gracias, Padre, por habernos creado. 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 Señor, 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 deseas por haberme creado. Señor, 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 deseas por haberme creado. Mi corazón canta alabanza. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Me revestiste de tu dignidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, hermoso y grande, eres mi Dios. Señor, Señor, gracias por haberme llamado. Señor, Señor, gracias por haberme llamado, mi corazón canta en avanzas. Aleluya, 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 me creaste para amar, Aleluya, Aleluya, me revestiste de tu dignidad, Aleluya. Aleluya, Aleluya, hermoso y grande eres mi Dios. Señor, Señor, gracias por haberme amado. Señor, Señor, gracias por haberme amado, mi corazón canta en avanzas. Aleluya, 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 me creaste para amar, Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, me revestiste de tu dignidad, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 hermoso y grande eres mi Dios. Aleluya, Aleluya, hermoso y grande eres mi Dios. Aleluya, hermoso y grande eres mi Dios. Amén. Amén. troutián. Aleluya, al fin de semana. Tomate tiempo para saborear y gustar esta alegría de Jesús El Hijo querido en quien el Padre se complace Solo una oración intensa y prolongada puede hacerte comprender desde dentro Bajo la acción del Espíritu, como Jesús está tendido hacia el Padre Has caído en la cuenta de los sinópticos de una breve expresión de Jesús En la que el Padre está aparentemente ausente Pero que refleja bien esa mirada de admiración y de amor que lanza sobre su Padre Nadie es bueno, dice Jesús, sino solo Dios Si perseveras en la oración, comprenderás como Jesús y el Padre No son más que uno solo en el fondo de su ser Orar es participar en esta relación de amor en la que tú estás en el Padre Y queremos permanecer en el Padre Así como el Hijo permanece en los brazos de su Papá También nosotros queremos dejarnos abrazar por vos, Señor Por tu paternidad Queremos dejarnos guiar Queremos dejarnos también que nos enseñes como un Padre enseña a sus hijos Gracias, Señor Porque en esta noche nos invitas entonces a vivir esta relación de Padre e Hijo A poder quitar de nuestros ojos las vendas Que muchas veces no nos deja disfrutar de esa relación filial Que no nos deja recordar que sos nuestro Padre Padre amado Y nosotros tus hijos Hijos amados Amén 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 Gracias por ver el video. No hay nada que pueda separarte de mi amor, no hay nada que pueda separarte de mi amor. Tú eres obra de mis manos, con amor yo te he creado. De gran precio a mis ojos, para mí tú eres valioso. Yo te amo y soy tu Dios. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada, no hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. No hay nada que pueda separarte de mi amor. El designio de Cristo es introducirte en esta relación de amor con el Padre, que la oración debe hacer cada vez más consciente. Cuando oras, dejas subir a la superficie de tu corazón esta vida trinitaria, que es el fondo mismo de tu existencia. Y luego acercate a Cristo en la fe. Dile que deseas ser uno con Él por la fuerza de su espíritu. Nadie va al Padre sino por mí. Cuanto más veas a Cristo, más verás también al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? No trates de comprender esta vida de Jesús con el Padre. Desborda por todas partes a tu inteligencia humana. Consciente en la realidad de tu ser y entra cada vez más en ese movimiento de vida y de amor que te lleva como una ola al corazón de la Trinidad. La adoración de la Trinidad es nuestro único destino. Por eso terminamos esta noche, esta adoración, Jesús pidiéndote que siempre nos acerques y nos muestres al Padre. Gracias por esta noche, por esta oración. Gracias, Jesús, porque a través de ella también hoy nos mostraste al Padre. Y nos compartiste aquella relación que vos vivís con Él. Relación de amor filial. Relación de amor entre el Padre y el Hijo. Relación de amor. Relación de amor. Relación de amor. Relación de amor. Amaronse laación, el Padre. Relación de amorkhónica. Pelación sonar libre. Esta es la luz que brilla eternamente Esta es Jesús quien ha resucitado Es el poder del que denuncia la muerte Bendito y grabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Dios es amor, Dios es amor Alábenlo, cielos y tierra Adórenlo, luz y tiñedas Un canto nuevo en donde era el Señor Dios es amor Dios es amor Esta es la luz que brilla eternamente Esta es Jesús quien ha resucitado Es el poder del que denuncia la muerte Y nos salvó Alábenlo, cielos y tierra Adórenlo, luz y tiñedas Un canto nuevo en donde era el Señor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Dios es amor Esta es la luz que brilla eternamente Esta es Jesús quien ha resucitado Es el poder del que venció al amarte Y nos salvó Y nos salvó Y nos salvó Y nos salvó Aménlo, cielos y tierra Aménlo, cielos y tierras Aménlo, luz y tiñedas Aménlo, luz y tiñedas Dios es amor, Dios es amor, adórenlo, adórenlo.